Hola que tal chicas, como están? Soy Ale de nuevo y hoy les traigo un nuevo tutorial de este maquillaje que tengo puesto, obviamente Es un maquillaje inspirado a la recreación de un maquillaje que hizo Makeup by Ariel con Shane Mitchell Y que es este que me encantó muchísimo, después les muestro una foto Espero que les guste, por favor si les gusta, suscríbanse a mi canal, denle like al video, comenten, dejen así estrellitas, brazoncitos, todo lo que quieran en el video Y ahora empezamos con el tutorial y espero que les guste Bueno chicas, voy a empezar con los ojos, ya me puse la base, corrector y polvo Y quiero intentar recrear este maquillaje Voy a crear otra foto, donde se ve mejor, tiene como un color pichí adentro Quiero decir nomás que es la tercera vez que filmo este video, porque filmé uno no me gustó, filmé otro me gustó Y tenía los dos videos en la memoria de mi cámara Y borré uno y después edité el otro, que yo según yo, ese era el que estaba bien Y al terminar editar el video me di cuenta que era el video que estaba mal Bueno entonces, esta es la tercera vez que filmo este video Voy a usar esta paleta de Tarte, Toasted, Tartlet Me gusta mucho Para los otros videos usé otras paletas, pero al filmar, por suerte borré, porque el otro usé un color blanquito adentro Y al mirar bien la foto me di cuenta que tenía un color medio pichí Voy a empezar con este color que se llama Latte De la paleta Y voy a poner en toda mi cuenca este color Siguiendo la forma natural de mi ojo Me quiero enfocar más en los ojos para hacer maquillaje que la piel O si no el video va a ser demasiado largo Primero le voy dando la forma con el color de transición Ahora que termino, le voy a empujar un chiquito Así a los costaditos Más o menos tirándose a la ceja Luego con una brocha más chiquitita Voy a usar el color cozy Que es este, un marroncito Y voy aplicando En la cuenca, pero bien en la profundidad Y le cierro acá Realmente el maquillaje no va a ser igualito Porque mi cara es diferente Los colores que estoy usando son parecidos Pero no sé qué colores uso Si hubiera puesto qué paleta uso O qué colores uso Tal vez ahí sea más parecido Pero no tengo la menor idea de lo que uso Con la misma brocha otra vez Que usé con el primer color Pero sin cargarle más color Voy a difuminar todo Voy a cargar más color Pero voy a ir poniendo al medio ya Con este color voy a llegar hasta la mitad No, hasta la mitad Un poquito menos de la mitad Le voy a ir encimando Encimando al mismo color Hasta que se quede bien oscurito Pero yo no quiero oscurecer Con un marrón más oscuro Si no quiero oscurecer Con este marrón nomás Con otra brochita pero limpia Voy a usar el color S'more Que está acá el primerito Y voy a poner acá Es como para limpiar todo esto Para crear una mejor difuminación Para que quede bien el degrade O sea, voy a agregar este color clarito acá arriba Lo que voy a hacer ahora es cortar la cuenca Voy a usar un corrector Este es de la marca Miss Link No me gusta para mi cara Pero para cortar sí Porque es clarito Y una brochita planita Agregue un poquitito el corrector en mi mano Tiene lo más o menos el color Medio duraznito de la sombra que voy a usar Entonces quiero hacer eso Ahora quiero hacer este color Y voy a ir cortando la cuenca Para luego agregarle el color beige Medio duraznito Milo arriba Y donde se quedó es donde tengo que cortar mi cuenca Lo mismo Es como que dibujo una línea primero No se puede que sea perfecta Mira arriba Y ahí queda marcando Ahí hasta ahí llegan con el corrector Como que le ayuda para que no se vayan tan arriba Y de cuánto quesito no haya Ahora con este color de la paleta Cashmere de Tarte Que está acá Este medio peachy Voy a agarrar y voy a poner Voy a sellar todo el corrector que use Y va a quedar ahí Ahora otra vez con este color Cozy Voy a eliminar este borde que quedó acá Y con toquecitos nada más Voy a difuminar eso Toquecitos Y quedó ahí Lo que yo vi que el maquillaje Tenía un delineador medio marroncito Cabrillosito Voy a usar este color que está en la paleta Luego que se llama Crassle ¿Qué? Yo voy a hacer más finito Porque mi ojo es muy chico O sea, no es chico Pero el espacio en el párpado que tengo es muy corto Y ella tenía más largo Entonces puedo hacerme grueso Pero con mi ojo más chico Yo voy a hacer más fino La paleta Voy a hacer ese color Vamos, ¿qué tal queda? Porque es medio rara esta sombra O si no voy a usar Fireside Y encima le voy a poner este crackle Vamos a probar Voy a delinear pero bien finito Si ustedes tienen el ojo más grande Pueden hacerlo más grueso Pero como a mí no me gusta Como me queda muy grueso Voy a hacer fino Voy a empezar más grueso acá atrás Y más finito adelante Creo que era hasta la mitad Nomás todo elineado Porque se veía todo bien blanquito Creo que era así nomás Voy a usar ahora Fireside Que es el más oscuro Para oscurecer un chiquil delineado Para oscurecer un chiquil delineado Bien por la pestaña voy poniendo el color Con este color Fireside Ya que estoy Que es este Con esta brocha chiquitita voy a ir abajo Bien por las pestañas Pero hasta un tercio más Con una brocha lápiz Voy a usar el color Late Voy a delinear todo lo mismo con este color Que antes Voy a usar el color cozy Que es el color más oscurito Y voy a delinear todo también Hasta la mitad Pero más adelante Casi hasta el fin Está quedando mucho mejor Creo que yo le hice más oscuro El naranjadito Pero Miren Pero miren Ahí Ese color Y Acá El colorcito Creo que el mío está más Más peachy El de ella está más nude Habrá usado Peach Moody De Makeup Geek O uno de Anastasia Que se llama Yo tengo Pero ya se me acabó Tenía ese mismo color Pero está ahí Ya ya No puedo cambiar mi cara A la de ella Mentira Bueno para limpiar todo esto Acá que pasó acá abajo Y para darle mejor forma Al sombreado Voy a usar la paleta de Kat Von D Shade and Light Perdón Tiene dos Polo ahí Voy a usar el color amarillo Que es este Y lo que voy a hacer Es medio que limpiar Esta parte Y Cortar las ojos No uso corrector Ni nada Eso para limpiar La sombra Porque queda muy Muy Una línea muy recta Muy falsa Con polvo Queda más lindo Queda más como que Difuminadito Lo mismo acá Y lo mismo Con el no polvito Voy a ir iluminando Toda esta zona En el otro Vamos a empezar A hacer los contornos Pero con polvo Ven la diferencia En un ojo Cuando le agrego el polvo Y no Se re Nota Ahora con un polvo Más oscuro Voy a usar Este que se está Por acabar Y un poquito El gris Voy a empezar A hacer los contornos Retiro bien El exceso Me voy a dejar Voy a Miniendo el lóbulo De la oreja Hasta la mitad Más o menos Van a venir Con este color Y sube Nervio Y ven La diferencia Con los de sobra Vengo ahí Pero cuando ya no tengo Nada en mi brocha Lo mismo Para el bronzer Voy a usar Este de Max Factor Está al revés Como siempre Yo ponía el revés Es este El 01 Golden Que se ve así Pueden ver que me regusta Porque está Por terminar Y voy a ir aplicando Arriba del contorno Pero más o menos Sobre También acá Un poquitito más En la frente Todo ya más o menos Para el luminario O sea El de Ofra El que se llama Glow goals Que es la colaboración Con Nicki Miren lo que es Hace dos semanas Tengo más o menos Este de luminario O un mes No sé Y ya se está por acabar Es que Puedo aplicar bien En En ¿Cómo se llama? No se olvide Los pómulos Ahí Miren cómo queda Queda hermoso Y por último Voy a aplicar El rubor de MAC Que es este Se ve este colorcito Medio duraznito Se llama Peach Twist A pico Ahora voy a aplicar Fijador Que es este Uno de mis favoritos El de Morphe Que se llama Continuous Setting Mist Me gusta porque Es así Súper suave En serio Algo en mi pelo Y voy a poner Un poquito Voy a usar Para las pestañas De mi colección Makeup Station Las Pink Que son estas En el tamaño L Estas pestañas amo Y en la foto Shade tenía así Pestañas súper naturales Creo que eran Sus pestañas naturales De ella luego Estas Digamos que Hacen más o menos Lo mismo Pero como yo tengo Tienen muy pocas pestañas Pero voy a hacer Postizas Que se ven así Son súper lindas Amo estas pestañas Voy a aplicar Con mi aplicador También de mi colección De Makeup Station Quiero que miren Es súper lindo Creo que está lleno De pegamento Pero igual Sorry Porque re uso Agarro la pestaña Con la pinza Y para ponerse pestañas Siempre tienen que ponerse De arriba Pero medio inclinado Mucha gente trata De ponerse las pestañas Así recto Pero es inclinado Si se ponen recto No se van a poder poner Al medio Sueltan la pestaña Y pegan la enquinita Así de fácil Esquita El último paso Sería aplicar un labial Yo vi que ya he usado Un labial así Nude Súper clarito Voy a hacer lo mismo Como siempre No se aburra De piso Voy a usar un delineador De New Color 755 Para este Que es uno Súper clarito Voy a delinear bien Los labios Y luego con un labial Líquido mate Pinto todo Creo que voy a usar Este color Como el labial Mira que lindo Este delineador 755 Rosa Viejo De New Color Voy a usar Este labial de MAC Que se llama Kinda Sexy Es más o menos Parecido al delineador Ven Es un nude Pichy Súper lindo Y voy a aplicar Yo todavía no puedo creer Que me olvidé El paso más importante De todo el maquillaje Más o menos El iluminador En el labial Voy a usar este también El que usé Para mis mejillas El estachete De los cúmulos De Ofra Logo Voy a poner acá Voy a aplicar un poquitito En Acá En el arco De la cena Bueno chicas Bueno chicas Este es todo El maquillaje Terminé Por fin Espero que les haya gustado Que les guste Que les sirve Fue toda una travesía Más o menos Firmar este video Porque es la tercera vez Pero la tercera La vencía Como se dice Este maquillaje En serio me gusta Más que el anterior Me salió mucho mejor Más lindo Espero que les guste A ustedes también Espero que les guste Todos mis tutoriales Que les gusten mis videos Que les guste yo Y bueno Eso es todo chicas Y nos vemos en el próximo tutorial Les quiero muchísimo Y gracias por todo Chau